El terrorismo internacional Hace 25 años, el terrorismo internacional llegó a la Argentina destrozando 29 vidas. La embajada de Israel, una iglesia, un hogar de ancianos, una escuela. Casas de vecinos y dejando más de 250 heridos. Una bomba que asesinó argentinos y ciudadanos de varios países y religiones. Porque el terrorismo no discrimina. 25 años después recordamos un hecho que nos pasó a todos. Y que nos dejó una marca imborrable. Por eso te invitamos hoy a decir, paz sin terror. Sumate vos también, hace memoria. Decile no al terrorismo. No. 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 No.